En el quién en quién de esta pelea, vamos a ver que viene muy bien. Viene con 25 años, 139 libras, una estatura de 5'8", un alcance de 70 y Jesús Beltrán con 32 y 140 libras. Adelante señores, con la gran pelea. Sí señores, arrancando ya al día de hoy el combate entre Yomar Álamo enfrentando al Barreterito Beltrán que viene de los Mochis, Sinaloa. Ya lo decía Jorge Calvo, tierra de campeones, ¿no? Sí, sí. Travíezo Arce y Cochulito Montiel. Claro que sí, y además una tierra de campeones que van al frente, que no se esperan nada menos de este señor. Una oportunidad de oro, el título de la OMB no es una oportunidad que se deba tomar en vano. Vamos a tomar también en cuenta, Andrés, fíjate muy bien, ya empezamos a notar ciertos resbalones por parte del mexicano. Sí señor, a ver qué pasa ahí con él. Y te decía, te hablaba del estilo de Yomar Álamo, un muchacho que aprovecha las oportunidades, que va al contragolpe, pero que sobre todo maneja los tiempos del combate. Eso es súper importante y siempre lo ha hecho Yomar Álamo, muy técnico. Regularmente en estos combates entre México y Puerto Rico tenemos a uno que es un pegador, a uno que va al frente, al mero estilo mexicano, y al otro que es un boxeador, usualmente el más técnico es el que gana. Buen encuentro este ahí. Sí señor, sobre todo Jorge en un principio de pelea, utilizando el jab, Yomar Álamo, y luce como bien erguido a la hora de pelear. Sí, un parado poco ortodoxo, ya se comió un par de manos, la derecha está entrando, bastante fácil para el de Puerto Rico. Se mueve, va hacia atrás ahora Yomar Álamo, plantadito en el centro del cuadrilátero, está el barreterito Beltrán representando a México. Se vienen a la memoria tantas batallas entre México y Puerto Rico, y es un legado que hay que continuar, que hay que impulsar. Un verdadero placer que esté con nosotros, y como pueden ver hay un público en el Océana Heritage Park, como lo permite el estado de la Florida. Estamos muy contentos de que poco a poco los fanáticos estén volviendo a asistir, manteniendo su distancia social y con máscaras. Nosotros aquí, en nuestros estudios de Telemundo Center, nuestro equipo de producción de Boxeo Telemundo, que está en el Océana Heritage Park, que está tomando todas las precauciones debidas y observando todos los protocolos de salud alrededor del COVID. Menos de un minuto ya para que finalice este primer asalto, bien ahora, Yomar Álamo, 45 segundos. Opa, viste otra vez, está ahí resbalosito, parece que anda en patines el mexicano. Bueno, sí señor, sí señor, a ver qué se viene, trata de meter presión el mexicano hacia atrás, tranquilo como si lo fueran a operar el boricua. Ahora va con las dos manos, izquierda y derecha, Jorgito. El 1-2, señor, ahí, buena. Último 20 segundos, el público se anima, buena izquierda ahora de parte de Yomar Álamo. Muy acertado con ese ya buen alcance. Lo lastimó, ¿no? Un poquito. Sí señor. Bueno, nosotros tenemos que hacer la pausa y ya venimos con mucho más. ¡Boxeo Telemundo! De regreso ya para el segundo capítulo de esta batalla, 10 por el peso. Súper ligero, título latino de la Organización Mundial de Boxeo. Yomar Álamo representando a Puerto Rico, enfrentando al barreterito Beltrán. Representa a México. Jorgito, Jorgito, primer asalto, ¿cómo lo viste? Bueno, me parece que Beltrán no fue el más acertado. Incluso vean su pómulo derecho en un segundo, se va a notar ya un poquito inflamado. Te cuento que yo lo apunté para Álamo el primero. Yo igual, yo igual. Estamos en sintonía, Jorge. Muy bien, como siempre. Sí señor. Y el mismo estilo, sale con todo el barreterito para el segundo, esquivando los golpes. Yomar Álamo. Señor, vamos a ver lo que se viene en el combate. Y bueno, en esta nueva era de boxeo Telemundo no sería posible sin reconocer los que vinieron antes que nosotros. Así que queremos recordar con mucho cariño a René Quiraldo, quien por más de 30 años narró un sinnúmero de peleas de campeonato y estuvo presente en grandes momentos del boxeo junto a decenas de campeones mundiales. René estará con nosotros nuevamente aquí en Telemundo, narrando boxeo olímpico este verano como parte del equipo de transmisión de los Juegos Tokio 2020. Sus quintos Juegos Olímpicos y claro, también junto a nuestro colega Edgar López estarán las transmisiones en español del Sunday Night Football de la NFL cuando comience la temporada en septiembre por nuestro canal de Cable Universo. Muchas gracias a René Quiraldo. Claro que sí. Unos gigantes del boxeo y también de la televisión en español. Mientras tanto, Andrés, te cuento que nos decía Beltrán antes de la pelea que le gustaba mucho regresar. Ya las 140 libras no se vio muy bien en las dos que le comentábamos anteriormente, que termina por ser vencido. Caramba, fue lejos de este peso. Jorge, más adelante lo comentamos y lo hablamos, una división bien competida en el mundo del boxeo, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Cuál es el nombre tuyo en la división? Rápido, ¿cuál es tu nombre? A mí me gusta Baranchi, pero perdió contra Cepeda, así que supongo que Cepeda. O Josh Taylor, ¿no? O Josh Taylor, o Pro Gray. O José Carlos Ramírez. Ahí hay candelita, como dices tú. Sí, señor, menos de un minuto ya para que finalice el segundo. Sigue caminando al frente el barreterito, la finta de parte del puertorriqueño que va hacia atrás, esquivando los golpes. Lo tiene bastante bien medido, se le nota bastante cómodo también a la Magic Alamo. Esperando ese golpe, esperando ese golpe de poder. El Magic, 30 segundos para que finalice el segundo. Izquierda y derecha de parte del mexicano. Ahora el boricua con la mano izquierda con el ganchito. 20 segundos ya, Jorge. Claro que sí, que no se nos olvide lo importante que fue sobrevivir esa pelea en contra de Kendo Castañeda. La última, la verdad es que le costó muchísimo trabajo. Aprendió bastante también el Magic. Sí, señor. Se viene el final del segundo. Usted disfruta boxeo. Telemundo. México ante Puerto Rico. Pausa. Ya venimos con mucho más. Bueno, Andrés, amigos, ahí está parte de lo que le veníamos comentando. Se estaba resbalando mucho Beltrán y por eso su esquina ya le está poniendo un poco de cinta. Obviamente es un recurso que se utiliza, Andrés. No es lo ideal y ya lo estábamos comentando. Raro el hecho de que haya entrado con unos zapatos que no se hubiese probado antes de la pelea. Sí, era como si tuviera zapatos prestados, ¿no? Se veía incómodo el hombre. Quería estrenar porque le quedó muy cerca ahí el mall. Se compró unas zapatillas que, por cierto, están bastante bonitas, pero simplemente no estaban cuajadas todavía. En el outlet, en el outlet, Jorgito. Sí, señor. Asalto número 3 ya de esta pelea pactada a 10. Repito, por el título latino, súper ligero. OMB con todo ahora. Sale el barreterito buscando la mano derecha. Se cerraba en guardia, pero sí recibía golpe, Jomar Alamo. Sí, esta es la pelea que le conviene al mexicano, ¿no? E ir al frente de tú a tú, bajarse prácticamente. Y ya lo habíamos visto. Esto es lo que le funciona a The Magic. Manejar los tiempos, manejar la distancia. Ahora, golpes con bastante poder, Jorge. Bien peligroso para Jomar Alamo, que muchas veces lo vemos pegarse en las cuerdas o bajar la guardia. Y es un peligro. Sí. Buscando de nuevo con la mano derecha, otro resbalón. Exacto, otro resbalón. Atención con el juego de pies. Definitivamente es lo que marca la diferencia para Jomar. El saber mantenerse a la distancia y sobre todo con un hombre que tiene punch tan peligroso como Beltrán. Y Jorge, los primeros asaltos, evitar ese punch cuando está intacto todavía el poder, ¿no? Hay que ir bajando las revoluciones. Lo hizo muy bien, por ejemplo, en contra de otro mexicano en Morán, que salió realmente como un toro de Lidia. Y hasta el quinto, sexto fue que The Magic empezó a hacer lo suyo. Y bueno, terminó por quedarse con la pelea. Nunca ha perdido con un mexicano. Bueno, esa pelea fue bien difícil para Jomar Álamo, que sale bien cuando intenta cortarle las salidas. Ahora buena la respuesta en contragolpe por parte del Boricua y consiguiendo salir de por ahí, que era peligroso. Bien con la mano izquierda, bien con la mano izquierda. Desde temprano lo lastimó, ¿no? En el ojo derecho. Sí, señor. Ya lo tiene marcadito, buen uppercut. Al cuerpo pegaba el de los Mochi Sinaloa. Plantadito en el centro del cuadrilátero. El Boricua, guardia arriba. Ganchito de izquierda por parte del Barreterito. Otra vez el Barreterito insistiendo. Cada vez que baja la mano Jomar, termina por pagar. Sobre todo con ese ganchito en corto que tira muy bien el Barreterito. Buena izquierda, buena izquierda ahora de parte del Boricua que también se anima. Pegaba el Barreterito, pero la respuesta de Jomar Álamo. Otra vez la mano izquierda con todo. Ahora con la derecha. Ayayay, Jorgito Calvo. Tratando de cerrar el puertorriqueño, pero creo que ahora sí. Beltrán tuvo mucho mejor asalto que los primeros dos. Esa derecha que entró al final de Álamo. Entró con potencia. Me dolió. 15 segunditos para que termine. Se vale su gana. El número 3. Bueno, vamos a la pausa y venimos con mucho más boxeo. Telemundo, ya venimos. Estamos de regreso un boxeo Telemundo. Cuarto asalto entre el mexicano y el puertorriqueño. Una guerra como siempre ya se empieza a dar, mi querido Andrés. Pero creo que hasta el momento el que reside en Caguas, Puerto Rico, lleva las de ganar. Sí, al menos los dos primeros. El tercero fue cerradito. Intentó al final contragolpear el boricua y cerrar bien, pero creo que el daño ya estaba hecho. Sí, por lo menos en los dos primeros asaltos. Y continúa resbalándose Beltrán. Habrá que ver si le pueden poner un poco de cinta también en el pie izquierdo porque solo les dio tiempo para uno. Cuidado que el intercambio se fueron ambos. Estaban dando y no con cejo, señores. Bien, con la mano izquierda buscando la zona hepática. Yomar Álamo le dice, vamos a pelear el barreterito que va al frente. Cada vez da la impresión de que lo puede medir un poquito más, Yomar. De Magic está empezando ya a utilizar un repertorio de golpes mucho más amplio. Ahora yendo arriba y abajo. Ahora sí lanza gran volumen de golpes el barreterito, pero muchos golpes que también van a ir a la defensa de Yomar Álamo que se cierra por momentos. Es algo que a veces se nos olvida a todos los avantes del boxeo. En realidad no es cuántos golpes des o lances, es cuántos golpes conectes. Son efectivos. Claro. Buena la defensa de The Magic. Bien cerrada. Otra vez ahora con la mano izquierda, Yomar Álamo. A mitad del asalto, del asalto número 4, pelea pactada 10. Cuidadito con un golpecito ahí con el codo. Sí, no es la primera vez que lo hace. La derecha buscaba estirarla al barreterito Beltrán. Utilizando el cuerpo también para llevárselo, Yomar Álamo. Que va a ir al contragolpe con la mano izquierda. Otra vez la izquierda de parte de Yomar Álamo. Y ahora el gancho de izquierda lo domina. The Magic. Bueno. Ahí va otra vez ahora, el barreterito. Un ratito para cada uno. Buena derecha. Izquierda también del barreterito. Enganchito en corto. Beracha con poder. Cada vez que recibe el mexicano, le dice quítate que ahí te voy. Y The Magic también trae lo suyo. Antes de la pelea nos comentaba que le gustaría noquear porque ya tiene tiempo que no lo hace. Sí. Jorge, otro asalto cerrado. Otro asalto cerrado. Busca arriba. También abajo. El barreterito. Salida para Yomar Álamo. 35 segundos. Ese ópera con malas intenciones ahí que lanzaba. Lo está buscando desde el inicio. El barreterito que su padre trabaja exactamente en los trenes en México. Y ahí viene su apodo. Señor, entraba Yomar Álamo. 20 segundos para que finalice el asalto número 4. Andrés, esto de los resbalones cada vez está más difícil. No tanto porque se vaya a caer, sino porque no puede plantar los pies para hacer un golpe con toda la fortaleza. Bueno, con todo se están dando. Tenemos que ir a la pausa. Ya venimos con mucho más guerra deportiva en Boxeo Telemundo. Estamos de vuelta el quinto asalto entre esta contienda México y Puerto Rico. Puerto Rico y México está muy cerradito, pero creo que hasta ahora, y sobre todo por lo que decíamos, por la efectividad de golpes, Andrés, arriba el que reside en Caguas. Sí, y por lo general se ha ido llevando los asaltos también al final. Cierra mejor. Sí, y también el rostro del mexicano nos cuenta que la historia que estamos diciendo es cierta. Primo de Rey Beltrán. Sí. Sí, señor. Fíjese que Rey Beltrán se hizo campeón del mundo a los 37, así que usted y yo todavía tenemos posibilidades. Ah, no, no, no. Entonces yo voy con todo. Yo voy con todo ya. Y sabes, es hermano mayor de Michael Beltrán, que también es boxeador de una familia de pugilistas. Ya te decía, familia y tierra de mucho boxeo. Los Mochis Sinaloa, Los Mochis Culiacán, toda esa zona. Sigue metiendo la presión el barreterito Beltrán, ahí con la mano derecha, tiene pegado la cuerda. Por la izquierda, ahora de llevar a la boca, también la derecha del barreterito, Candelita, mi querido Jorge. Este sí se puso bueno, los dos están empezando a sacar, uno la bazooka y el otro la aca. Le dio al uno y le dio al otro. Ah, me diste duro, yo también te respondo. Pero esta es la pelea que le conviene al barreterito, la de toma y daca. Lo que mejor sabe hacer Beltrán es eso. Es que cuando, repito, se enfrentan Puerto Rico y México, es que es la bandera que está en juego, es toda esa trayectoria, el orgullo. Y es decir, no me puede ganar el boricua, no me puede ganar el mexicano. Hay más que un ingrediente extra, un picantito. Y yo te digo una cosa, para Álamo es importante retener el título, porque hoy por hoy no tenemos muchos campeones boricuas. Estamos en una sequía realmente en las últimas décadas. Así que, pues prácticamente Álamo es uno de los pocos que está cargando con esa batuta. Sí señor, una infracción para que finalice el asalto número 5. Ahí lo mide con la izquierda y busca la derecha ahora, Yomar Álamo. Yo lo veo a Álamo un poquito mejor en este quinto asalto también. Todavía restan 50, sí. Y lo veo sobre todo que ha ganado en confianza, ¿no? Sí, creo que lo ha medido un poco más. Y mira, mira su guardia. Ya muy abajo, muy displicente. No le preocupa realmente ya los embates del mexicano. Derecha, derecha que asimilaba, que entraba de parte del barreterito. Pero sí, sin duda ha estado mejor. Ahí va de nuevo la combinación. Ha estado mejor, Yomar Álamo. Y ya le tiene más respeto. Echado hacia atrás también el barreterito. Otra vez. Izquierda que entraba ahora. La salida pegaba a la izquierda, Yomar Álamo. Cuando va a terminar ya el quinto round. Este me parece, Andrés, uno de los más claros para The Magic. Sí, señor. Ya pasamos la mitad del ombliguito del Ecuador de esta batalla. Yomar Álamo enfrentando al barreterito Beltrán. Bueno, vamos a revisar rápidamente lo que es la tarjeta oficial. Asalto número 6. Jorge, un buen combate. Es un buen combate. Pero es una mejor noche para estrenarnos en Boxeo Telemundo. Qué gran noche. Qué bueno que nos acompaña. Un placer y un privilegio estar con todos ustedes. El bori, el bori. Vamos a ver. Parece que ahora sí ya le pusieron el freno a esas botas, ¿no? Llaveando el barreterito. Sí, había sido súper incómodo para el barreterito. ¿Qué crees? Que no. Que siempre no. Sobre todo, Jorge, porque vas como que sugestionado. Ya ataco, pero me puedo resbalar. O sea. Y creo que el factor más importante, Andrés, es que no puedes plantar bien los pies para terminar lanzando el golpe con toda la fuerza. Incluso cuando tienes que ir al frente porque la distancia es lo que mejor hace Yomar. Bueno, pegadito la cuerda a Yomar, pero también lanzando golpes. Ahora recibe por parte del barreterito. Cuando arrancamos apenas el sexto capítulo, a la izquierda la zona hepática de parte del barreterito. Dice que no le dolió. Cuando dice que no le dolió, hermano, lo sintió. Asegúrelo. Exactamente. Asegúrelo. Eso es como la mujer cuando le pregunta, ¿estás enojada? No. Lleva el ramo de flores. Ya sabes que sí. Lleva el ramo de flores. Si no, no entra. Izquierda de Yomar Álamo. También la respuesta del barreterito ahora con un upper. La derecha también que la conectaba. Una vez más Beltrán viniendo de atrás. No se da por vencido el codo. Cuidado, ya le llamaron la atención. Bastante intensidad. Oye, han lanzado muchísimos golpes. Sí, la frecuencia de golpes es alta y la frecuencia de efectividad también. Me gusta el trabajo de Beltrán, sobre todo al cuerpo. Yomar ahora estirando esas manos con el 1-2. Va de nuevo, manteniendo la distancia. Otra vez Yomar Álamo con todo. Metralleta de golpes que dinamitaba ahí. Ese es el tipo de boxeo que le conviene al de Puerto Rico. 1-2, sales. 1-2-3, vuelves a salir. Y no te preocupas, no te complicas la vida. Último minuto ya del sexto. Buena derecha de Yomar Álamo. El empujoncito del barreterito. 40 segundos. Pega con la derecha el barreterito. También con la mano izquierda. Ahora Yomar. Y está renunciando al trabajo, al cuerpo el barreterito. Creo que tiene que regresar un poco más. Está yendo arriba nada más. 25 segundos. Y en la esquina están claros también que el barreterito no la tiene fácil ya en este momento. Sí, de acuerdo. Va a terminar el sexto. Buena hora la combinación de Yomar Álamo cuando había recibido del barreterito. Se viene el final del sexto. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Boxeo Telemundo con todo el México-Puerto Rico. Ayayay. Estamos de regreso en Boxeo Telemundo. Qué bueno. ¿Qué nos acompaña? Se viene el round número 7 de 10. Yomar Álamo. Representando a Puerto Rico de Caguas. Enfrentando al barreterito Beltrán que viene de los Mochis. Sinaloa. Oye, qué sabrosos mariscos se comen en los Mochis. Uf. Impresionante. A mí me invitó Fernando el Cochulito Montiel. ¿Y fue o no fue? ¿Cómo no voy a ir, hermano? Gratis lo que sea. Gratis hasta un balazo. Gratis lo que sea. Asalto número 7. Le mete presión. El barreterito empujoncito de Yomar. Le dice, oye, déjame salir. Me parece que Yomar cada vez se siente más cómodo en sus botines. La pelea la tiene bien medidita. No por nada está 18 y 0. No por nada es el campeón defensor. Transcurre el primer minuto del asalto número 7. Y ha sido la tónica del combate, Jorge. El barreterito tratando de perseguir a Yomar Alamo. Yomar Alamo cuando encuentra el momento, contragolpea y se mueve. Correcto. Y lo hace muy bien. Utiliza también esa guardia con el hombro de vez en cuando. Subiendo hasta prácticamente la quejada. Y saliendo hacia su lado izquierdo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contacto. Ahí va. El empujoncito se lo saca de encima. Está en el centro del cuadrilátero ahora. Buena combinación de Yomar Alamo de nuevo. Yomar Alamo continúa. Sí, señor. Continúa lanzando los golpes. Y mira que el barreterito salió considerablemente más pesado que su contrincante. Ahí se puede dar cuenta. El mexicano, sí, un poco más corpulento. Llegó de 155 libras. Entonces, nos pasa el dato de nuestro compañero que está en el Oceola Park, Omar Amador. Jorge, decíamos que una división muy competida, pero se vale soñar, ¿no? Si no, ¿para qué está...? ¿Lo dices por el barreterito o por...? No, digo, por los dos. Pero el que gana el día de hoy, ¿se vale soñar? Sí. Sobre todo para The Magic Alamo, ¿no? Porque lleva ya una buena racha. Está invicto. Es de un lugar en donde seguramente va a tener muchos seguidores en cuanto su nombre empiece a ser. Un poquito más conocido. Y es incómodo para pelear. Bien incómodo. Sí, porque se mueve muy bien. Pero sí te digo una cosa. Cuando empezamos a hablar de los élites de la 140, hay que poner más punch, ¿eh? Sí. 35 segundos para que finalice el asalto número 7. Ahí sigue caminando. Se montó en la bicicleta, Omar Alamo. Pero se detiene, golpea y se mueve de nuevo. Inteligente el boxeo del puertorriqueño. 25 segundos y será historia el número 7. Y como ya lo veníamos diciendo, de las cosas que mejor ha hecho en este combate, es los cierres de round. Pero cada vez que está escuchando las campanadas de los 10 segundos, empieza a lanzar todo lo que puede. Señor, se viene el final del asalto. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Boxeo Telemundo. Omar Alamo enfrentando al barreterito Beltrán. Vamos y venimos. Estamos de regreso. Boxeo Telemundo. México y Puerto Rico están en el cuadrilátero. Pero creo que hasta el momento el de la Isla del Encanto lleva las de ganar. Andrés. Sí, lleva las de ganar, pero en un combate que ha sido difícil para él. Ante un rival que le ha metido presión. Ante un rival que ha buscado. Ante un rival que ha ido con manos de peligro. Pero sí ha manejado el tiempo del combate. Ahí va, Omar Alamo, el peleador boricua. Y definitivamente no se puede descuidar porque el punch que tiene el mexicano en cualquier momento puede empezar a ponerle las piernas de Fideo. Pegaba el mexicano, respondía también el boricua que lo está midiendo. Lo tiene a distancia, la mano izquierda. Finta ahora del barreterito, a ver si puede entrar. Le fintea también, Omar Alamo. Cambiando la guardia en un par de ocasiones, muy cómodo. Ahí está lo que hablábamos, utilizando el hombro y la inercia del cuerpo para salir al lado izquierdo. Ganar otra vez en posición. Transcurrió ya el primer minuto del octavo. Ahí va Yomar Alamo ahora, que se animaba. Que lanzaba con ambas manos también el jab rápido que tiene. Otra de las cosas, Andrés, amigos, que puedo darme cuenta, sobre todo por parte de Beltrán, es que no tira combinaciones. Es más bien uno o dos golpes y después se acabó, a diferencia de Yomar. Creo que tú lo habías dicho al principio, lo había anunciado el barreterito. Voy a tratar de buscar el knockout y creo que a eso salió desde el principio. Pero no ha conseguido a su rival. Un rival técnicamente superior. Buena derecha ahora de Yomar Alamo cuando lo tiene pegado a las cuerdas. A ver, buena derecha otra vez. Ay, 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 Jorguito Calvo. Un aviso de parte del Boricua. Y el pómulo está, pero bueno, más delgado no podría. En cualquier momento puede llegar el corte. Jorge, pero el pómulo derecho lo tiene lastimado desde prácticamente el principio, ¿no? Son heridas viejas también, ¿no? Sí, lo hablábamos antes. Son heridas viejas, exactamente. A pesar de que su historial no es tan amplio. 17 triunfos, 3 derrotas, 2 empates para el barreterito Beltrán. 45 segundos para que termine el asalto número 8. Y buena derecha. La guardia de Beltrán, la verdad es que no es tan efectiva. No, y cuando vemos el rostro de uno y el rostro del otro decimos, bueno, más o menos por aquí sacamos cuentas, ¿no? Sí. Derecha de Alamo. Plantados ahora. Yo sé que muchos nos vamos a ganar a alguno que otro Buu, pero es que es la realidad. Jomar Magic Alamo ya le tiene la medida tomada a los mexicanos, ¿eh? Buena combinación de Alamo cuando va a finalizar ya el asalto número 8. Vamos a la pausa, ya venimos con mucho más de Boxeo Telemundo. Guerra Deportiva México ante Puerto Rico. Noche de viernes, noche de Boxeo Telemundo. Estamos en una pelea de campeonato. Y díganos cómo lo tiene usted en sus tarjetas, las extraoficiales. Estamos a punto de revisarlas aquí en Boxeo Telemundo. Andrés, creo que el rostro del mexicano nos habla mucho de lo que ha sido la contienda. Exactamente, exactamente. Es un reflejo de lo que ha sido la contienda. Eso sí, si se tiene que premiar la iniciativa, hay que premiarla. Ahí va de nuevo el barreterito, pero también ahora Jomar Alamo con todo. Encendieron el botón de la candelita, señores. A fajarse ya era hora. Hasta el noveno le dijeron a Jomar. ¿Sabes qué? Sí, ¿por qué no? Tente confianza. Para de correr. Sí, señor. Ya lo apretaron ese botón. Con todo saliendo en el asalto número 9. Veía a Karim lanzar golpes aquí, haciendo sombre el hombre. ¿Y qué tal? Más o menos, no sé. Claro que sí, estaremos hablando en unos momentos con Karim y con usted, señor Bermúdez, de todo lo que tiene que ver con lo que se viene en la UFC, con lo que pasó con Canelo Álvarez en su última presentación en Miami. También recordaremos a uno de los grandes del boxeo como lo es Joe Frazier. En fin, quédese porque queda todavía mucho con Boxeo Telemundo. Con todo, con todo el barreterito. Sabe que tiene que arriesgar buscando la mano izquierda. Y están claros que van perdiendo el combate. Se lo decía en la esquina. Su entrenador y familiar, Edgar Beltrán y Rey Beltrán, ahí están en su esquina. Buena izquierda del barreterito Beltrán. Abner Cotto está en la esquina de Jomar Álamo. Pero ya lo decía usted, Iván Calderón es el que... ¡Qué buena derecha, eh! Y ahora la izquierda. Iván Calderón lo hizo un poquito más técnico a Jomar Álamo. Buen round este el noveno, eh, para The Magic. Ahora sí está sacando la varita. Y señor, otra vez ahora, buscando con ambas manos. Jomar Álamo, la respuesta por parte del barreterito Beltrán. Cuando resta un minuto todavía del asalto número 9. A ver quién se lleva la mejor parte. De tú a tú, con la derecha del barreterito. Sí, pero ni lo movió a Jomar. Respuesta de Jomar Álamo. ¡Otra vez Jomar Álamo con la mano derecha, con todo! ¡Ay, ay, ay! Ese 1-2, eh. Ese 1-2 le ha dado muchísimos resultados a Jomar. Cuidado que... Con todo, Jorgito. ...uno de los guantes ya tiene la cinta colgando. Habrá que ver si el referí da una pausa. Porque, claro, el latigueo de eso puede... ...estimar el ojo. No hay caída, no hay caída. Es el resbalón, resbalón con esas botas nuevas, decían que eran, ¿no? Nuevas, las está estrenando. Por eso no puedes ir a un baile con zapatos nuevos, Andrés. Oye, buen dato pasaba nuestro productor que decía... Floyd Mayweather Jr. nunca usaba ropa nueva el día del combate. Y hablo de las zapatillas o del pantaloncillo. Sino algo que ya él conociera que le quedara cómodo. Sí, y hace muy bien. Buen dato por parte del comandante jefe, Víctor Bermúdez, que está con nosotros. Con todo, con todo, se dan y no son. El consejo termina el asalto número 9. Ayayay, señores, se viene el último. Pelea de campeonato. Sí, señor. Me da la impresión que este último, por el cierre quizás, el mexicano se lo pudo haber quedado. No es... No está en mayoría, no está ganando la pelea, a mi entender. Pero creo que este... Vamos al décimo, al último. Hay un título. Ya trae hoyo en el zapato, señor Bermúdez. Hay un título, Latino 140, Organización Mundial de Boxeo. Claro que sí. Paquito Balcarcel, como presidente de la OMB. Con todo el barreterito, tiene que arriesgar. Buena combinación del mexicano. Ahora sí, ya le dijeron, aquí se acaba. El round de campeonato es este, papá. Prácticamente le queda una opción y se llama knockout. Bueno, la separación, solamente el burico tiene que aguantar. Ahora tiene que seguir haciendo lo que mejor hace, que es moviéndose, alejándose, guardando la distancia y tocando. Administrar la victoria para Yomar Alamo. Y es lo que está haciendo en este momento. Moverse, esperar que lo ataque y contragolpearlo. Con la mano derecha entraba bien. Sí, sí. Ya mucho más abierto al barreterito, también buscando ese golpe de poder. Es que le quedan dos minutos para buscar el título. ¿Quién sabe cuándo se le pueda dar otra oportunidad a Jesús? De cualquier manera, una historia de éxito completamente deportivamente hablando. Caramba, después de tener cáncer, mi querido Andrés, solamente los guerreros realmente pueden volver a la élite. Un superguerrero, buena combinación de parte de Yomar Alamo. En la salida va hacia atrás, pero lanza golpes. Y es también positivo para Alamo. Cuando va hacia atrás, lanza golpes. Algo que no es fácil hacer. No, definitivamente no. Y es algo que también le ha rendido bastante. No nada más en esta, también en la de Kendo Castañeda. También en la de Morán. Ahí va, boxeando. Bien, bien, Yomar Alamo con todo ahora en la salida. 1'30 para que termine esto. Está en confianza. El pecho se le infló. ¿Te acuerdas que Beltrán salió de aquella contienda en prácticamente un reality show en México? De una de las televisoras. Ganó la primera temporada. Mira, de ahí mismo salió el Gallo Estrada también. De ese tipo de shows. Sí, señor. Y Progre también, bueno. Y sobre todo en esta categoría que combina mucho la velocidad con el poder. Último minuto de la pelea. El asalto número 10. El boricua Yomar Alamo enfrentando al barreterito Beltrán que lo busca. Que trata de cazarlo, pero se mueve el hombre de caguas. Le quedan 40. ¿Qué dice usted? ¿Lo noquea o no lo noquea? Porque por puntos se la lleva de Magic. Lo veo difícil. ¿Sí? Bueno, eso le dijeron Andy Ruiz. 35 segundos. Insiste el barreterito Beltrán. Trata de meter presión. Buena izquierda de Yomar Alamo. Otra vez Alamo con la misma mano. Aquí está el cierre. Aquí se viene. Viene ahora el barreterito. Otra vez el barreterito. 20 segundos para que finalice el combate. Cierra Beltrán. Buena derecha. Buena mano, sí señor. Es que lo ha dominado prácticamente en todos los rounds. Bueno, y se viene el final del combate. Le dice el barreterito. Aquí estoy. Voy a buscar el golpe. A ver si se da. Yomar Alamo. No, no, no. Yo me muevo, señor. Yo me muevo. Y esto terminó. Es historia el combate. Y allá está la campana. Campanita. Orgito, buen pleito. Gran cantidad de golpes se lanzaron. Sí. No fue la noche más efectiva para Beltrán. Eso es un hecho. Me parece que el plan de pelea se termina yendo por la borda desde el inicio. Cuando no está bien plantado. Cuando tiene que lidiar mentalmente con la dificultad de que se le estén resbalando los pies continuamente. Sabemos que no era el favorito de cualquier manera. Así que las tarjetas dirán al final la situación. Pausa. Ya venimos para saber quién se lleva la victoria. Vamos y venimos. Vamos, caballeros. A continuación, la decisión final de este encuentro. Over here. Over here. Over here. Josh Bryan Gary. 98-92. 98-92. Josh Daniel Torres. 96-94. 96-94. Josh Fred Flory. 97-93. 97-93. Ganador vía decisión unánime. Winner by unanimous decision. Se mantiene campeón de... ¡Ay, bonita aguas buena, Puerto Rico! ¡Yomar, el Magic Man, Álamo! Una merecida victoria para él de Puerto Rico. Ahí lo tiene con el cinturón. Flamante campeón. Hay que sacar el pitorro, ¿eh? Porque la celebración está a la orden de la esquina. Vamos con nuestro compañero Omar Amador con la entrevista al campeón. FIFA 2. FIFA 2. 14. 15. 이�激 13. 100. 400. mosé. 200. 200. 500. 200. Gracias.